Hola, buenas tardes. Antes de empezar a presentarles la iniciativa Recibesi, quiero que todos piensen en qué residuos han generado el día de hoy. Si es como yo, por ejemplo, el día de hoy tomé un avión desde la ciudad de Quito a Caguayaquil, tal vez algunos pusieron su ticket electrónico en su teléfono, pero tal vez otros imprimimos el pasaje, no, yo no. Y bueno, ahí estamos generando residuos de papel. Después en la mañana, quién sabe si es que nos tomamos un café y bueno, por ahí hay un plástico, un papel que fuimos botando en la basura. Y si es que haríamos una anotación de todos los residuos que generamos día a día, pues en realidad que es impresionante lo que una persona llega a generar en cada día de su vida. Entonces, en base a este problema es que nace la iniciativa Recibesi. Somos una iniciativa ciudadana que promueve el reciclaje inclusivo en el Ecuador. Para darles un poco de contexto del problema con el cual nosotros estamos trabajando. En el Ecuador hay 221 gobiernos autónomos descentralizados, que son los municipios, ¿no es cierto? Y en general, el año pasado se generó 4.1 millones de toneladas de residuos en el país. De estos, el 60% son orgánicos, todavía somos un país que por sus hábitos de consumo no genera muchísimo más en temas de papel, de plástico, sino que tenemos un alto consumo de elementos orgánicos. Y el 25% de estos residuos son potencialmente reciclables, con un país que tiene 16 millones de habitantes más o menos. De este 25% de residuos potencialmente reciclables, el 24% se recicla actualmente en el país. Estamos hablando de más o menos 245 mil toneladas. Y en el 2014, los recicladores de base recuperaron 124 mil de estas toneladas. ¿Quiénes son los recicladores de base? Pues, para las personas que viven en Ecuador, y me imagino que es la misma dinámica en muchos países de Sudamérica, son personas que se dedican a recuperar la basura de las calles para sustentar sus medios de vida. En el Ecuador, los recicladores de base generan, con la venta de estos residuos, un aproximado de 218 dólares mensuales. Es decir, que no llegan a completar un salario mínimo que en el país es de 375 actualmente en el 2017. El 6% pertenece a una organización social. Y bueno, de alguna de estas estadísticas muy importante, casi el 90% no están asegurados, no tienen acceso a un seguro. Entonces, ¿qué es Recibesi? Recibesi tiene el objetivo de trabajar con los recicladores de base. Queremos promover una cultura del reciclaje en Ecuador, pero el reciclaje inclusivo. Creemos en el reciclaje con recicladores. Recibesi promueve la educación a la ciudadanía para que entregue directamente sus residuos separados a los recicladores de base. Y actualmente, bueno, pues las recicladoras de base meten las manos en la basura, el 70% son mujeres. Imagínense ustedes si están metiendo las manos en una funda y se pueden encontrar con artículos cortopunzantes. Entonces, al promover la separación en la fuente, estamos no solo mejorando la calidad y cantidad de residuos que ellos recuperan, sino también mejorando sus condiciones de vida. Y bueno, pues trabajamos en el ciclo de vida, digamos, del tema de residuos. ¿Quiénes somos? Somos un equipo multidisciplinario de voluntarios. Recibesi empezó en el 2013 a través de un hackathon de una fundación que se llama Ciudadano Inteligente para desarrollar iniciativas vinculadas con la tecnología para el tema de residuos en las ciudades. Y no solo somos un equipo de trabajo multidisciplinario, tenemos abogados, ingenieros, ecólogos y demás, sino también nuestro gran capital son las recicladoras con las que quienes trabajamos. Son ellas las que nos aportan con sus conocimientos sobre qué reciclar, cómo se recicla y a su vez podemos transmitir eso en el barrio en el cual hemos empezado a trabajar. ¿Cuál es una de nuestras fortalezas? Somos una iniciativa ciudadana, nacimos de la sociedad civil, por lo cual tenemos una alta capacidad de adaptación, además tenemos mucha credibilidad en los barrios en los cuales hemos trabajado y además trabajamos con el desarrollo de aplicaciones tecnológicas. Nuestro primer proyecto desarrolló un app que se puede descargar, se llama Recibesi, donde no solo queremos educar a la ciudadanía sobre qué tipos de residuos se pueden separar, sino también, como ven en nuestro barrio piloto, van a poder conocer a quién es la recicladora que pasa por su calle. En este caso tenemos un ejemplo de Mercedes. Y probablemente la gente pueda reconocer el valor que hacen los recicladores cada día. Ellos limpian el mundo con sus manos. Entonces, la idea es generar ese vínculo humano para que sepamos que los residuos que se recuperan generan no solo un ingreso para Mercedes, sino también mejoran su calidad de vida, pueden permitirle darle mayores beneficios a sus hijos y demás. Entonces, ya se me acabó el tiempo. Recibesi, bueno, tenemos una iniciativa colectiva, donde además lo interesante es de que promovemos la discusión entre ciudadanos y los recicladores y les ha abierto muchas puertas para, entre algunos de nuestros resultados, es incrementar con 300% el material que ellos han recuperado a través de estos años. Y pues, les dejo ahí un poco nuestros contactos en las redes sociales y ahorita estamos en el proceso de generar una fundación para crear un portafolio de proyectos y poder financiar y sostener esta iniciativa. Muchas gracias.